Dígame, señorita Cruz, ¿cómo puedo ayudarla? Creo que tengo algo que pueda ayudar en el caso de mi mamá. ¿Ok? ¿Me puede decir de qué me está hablando exactamente? ¿De dónde sacó esto? De la casa de mi papá. Pero a ver, si yo estoy entregando todo esto, es porque yo quiero saber si él está involucrado o tal vez no está involucrado en la muerte de esa mujer que lo está extorsionando. Y también en la muerte de mi mamá. ¿Y por qué crees? Es el celular de Diana. Vaya. Gracias. Hasta luego. Vane. Ay, mi Vane. Vane, lo que hiciste fue muy maduro, pero sobre todo muy valiente. tu mamá estaría... estaría muy orgullosa de ti. No sé, ahorita no quiero llegar a mi casa. Ni siquiera voy a poder oler los ojos a mi papá. ¿Por dónde quedas conmigo? Quédate con nosotros. Gracias. Pero a mi mamá le va a dar muchísimo gusto verte. Pues ahí tienes tu cuarto. No, no, es que no quiero ver a mi abuela. Siento que me va a hacer muchas preguntas y no estoy lista. O si quieres que subescar de conmigo en mi casa. Gracias. Gracias. Aquí estoy. Cualquier cosa me marcas. Seguro, sí. Gracias.